Esta semana estaban citados en la audiencia provincial los cuatro presuntos responsables de uno de los alijos más grandes de la última década y media. La Fiscalía pedía para estas cuatro personas, tres hombres y una mujer, la friolera de 28 años de prisión y una multa de 4,7 millones de euros por la droga incautada y el blanqueo de capitales. Lo que se incautaron fue 41 kilos de cocaína con una pureza de entre el 25 y el 40%. Estos son imágenes del año 2012 del material incautado y expuesto en la jefatura de la Policía Nacional. Los investigadores del Audico del Grupo 4 que existía entonces encontraron todo un laboratorio con la droga y 150 kilos de sustancia de corte, tales como cafeína o lidocaína, con lo que aumentara así la cantidad de la droga a vender en el mercado negro. El golpe al narcotráfico fue tan importante que en la policía montaron este bodegón de exhibición para mostrar a la prensa todo lo intervenido, así como al que entonces era el delegado del gobierno, Joaquín Bascullana, al que enseñan todos los materiales incautados y que están ahí expuestos. Otro de los puntos fuertes es esto, esta cantidad de dinero incautado. Había billetes de todos los tamaños hasta sumar casi medio millón de euros. Faltaba mesa de la exhibición de lo incautado para desplegar todos los fajos incautados en dicha operación. La operación policial se desarrolló entre los días 13 y 14 de enero de 2012 y ojo también a este dato porque luego va a ser relevante. Fue en este chalet de la urbanización Los Conejos de Molina de Segura. Allí el 13 de enero vigilaban los agentes a un hombre con antecedentes por narcotráfico que se estaba reuniendo pues con otro. Aquello, en verdad, lo que era era un pase de droga de un kilo de cocaína. Los policías se les echaron encima y lo detuvieron. Abrieron con un mando a distancia el garaje y se encontraron con un laboratorio del interior de la casa. Cuando al día siguiente, 14 de enero, recibieron la orden judicial para el registro, los agentes hallaron en la inspección varias cajas fuertes, estas que ven, tras abrirlas, con sierras radiales, hallaron fajos y fajos de dinero. 466.000 euros presuntamente derivados en el narcotráfico. Las cámaras de la 7 también estuvieron allí para ser testigos del despliegue policial y las pesquisas de incautación en el chalet. Se trata de un inmueble por el que pagaron entonces unos 600.000 euros, de los cuales 470.000 fueron en efectivo, según la Fiscalía, por lo que también se les acusó de blanqueo de capitales. De hecho, se encontraron varios artículos de lujo que también fueron incautados, como por ejemplo varios vehículos. Especialmente destacable esta moto Ducati roja valorada en 60.000 euros. Se trata de un modelo copiado de otra que en aquellos años participaba en el circuito profesional de MotoGP. Pero las sorpresas no iban solo sobre ruedas y en la cantidad de droga intervenida. También había alguna sorpresa oculta. En este vídeo filmado por la propia policía, uno de los mandos está retirando las prendas de un armario. No está ordenando la ropa de nadie. Por lo que quiere es manipular la pared trasera de ese armario. Se trata de una puerta oculta que da paso a un pasadizo que a su vez permitía el acceso a un habitáculo que era donde se elaboraba la droga y se almacenaba la sustancia de corte. Esto que mostraba el jefe superior, que en 2012 era Carlos Llorente, son distintos sellos de logos que se usaban para marcar los kilos de droga que esta gente fabricaba. De hecho, los sellos están sobre la plancha con la que terminaban por darle forma e imprimir su marca. En este caso, que nos ponía este agente, era una X. 12 años después de estos hechos, los acusados han admitido su culpabilidad. Uno a uno, los acusados fueron desfilando ante los jueces y admitiendo su responsabilidad, consiguiendo así una importante rebaja. Bueno, con esto y con el enorme retraso que ha sufrido la causa en los juzgados de Molina de Segura, pasando a penas individuales que no cumplirán porque han sido condenados a penas de entre un año y seis meses para el cabecilla y once meses para los otros. Al más joven, además, se le ha absuelto del narcotráfico. Al final, con las dilaciones individuales tremendas de 12 años, pues ha podido llegar a un acuerdo de unas penas pequeñas que no haya que cumplir en prisión, que es lo importante, y ya está. Creo que ha sido bueno tanto para la Fiscalía como para la Defensa. Se encontró muchísimo dinero en efectivo y una importante cantidad de sustancias que causan grave daño a la salud. ¿Cómo se puede, digamos, rebajar la condena de algo tan importante como 41 kilos de cocaína, 100 de sustancias de corte y miles de euros incautados en efectivo? Bueno, se rebaja la condena precisamente por esas dilaciones de 12 años que pueden bajar incluso 2 grados. Tened en cuenta que ha habido paralizaciones de más de 3 años, muchas veces también, no es por problemas del juzgado, sino por falta de medios, la pandemia, etc. Pero eso conlleva que una persona que durante estos 12 años no ha cometido ni una sola falta, pues se le pueda permitir rebajarle dos penas y que definitivamente no entre en prisión. ¿Su cliente era el que presuntamente era el dueño de la sustancia? Bueno, eso no sabemos si era el dueño o no lo era. Yo ahí no voy a entrar. El señor Llanos no quería entrar, pero hicieron un buen papel las defensas. Ahí los estamos viendo. Porque más allá del retraso que con la fiscal Verónica Celtrán tuvo que lidiar, las defensas estaban previstas que pudieran reclamar y pedir nulidades de algunos de los pasos policiales. Así que digamos que el acuerdo fue bueno para la parte de la izquierda, las defensas, y la parte de la derecha, la fiscalía. Sí, había muchos factores que influenciaban en esta causa. Por una parte, nosotros habíamos planteado cuestiones previas de nulidad, la fiscalía mantenía que todo estaba correctamente hecho. Esos puntos de encuentro, más la unión de las dilaciones indebidas, que han sido 12 años en total por diversas causas, ha hecho que todas las partes hayamos preferido llegar a un acuerdo que a un pleto que pueda dar un resultado incierto. Para usted, el acceso o el registro o el inicio no era legal. No, ahora ya está todo hecho, están los hechos reconocidos, y por tanto ya no merece la pena entrar en ese fondo, que para eso habría que haber celebrado juicios. La realidad es que ellos han reconocido los hechos, y por tanto con su reconocimiento de hechos y con la condena impuesta, es el resultado que todos tenemos que aceptar. Tampoco quería entrar el señor Martínez en el asunto, pero ¿y el otro gran delito de esta causa, el blanqueo de capitales? Bueno, pues también se ha quedado muy reducido. Y además, los bienes incautados se han quedado finalmente decomisados. A mi cliente se le intervino un vehículo, tenía un vehículo a su nombre, y ese vehículo, bueno, ha sido intervenido, junto a una vivienda que también ha sido intervenida, por, bueno, ese era el objeto de la acusación. Y ya por último, hemos escuchado que los magistrados decían que todos los bienes incautados fuesen al fondo de decomiso. ¿Qué es eso? ¿Por qué se ha hecho eso así? Siempre se hace, todos los bienes incautados se acuerda que los genere, o que los distribuya, o que vea que se hace con ellos el fondo de decomiso, para intentar hacer líquido todos esos bienes, y luego poder luchar contra el plan sobre drogas, o darle el destino que entienda un destino que sea, en este caso, satisfactorio para la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!